Buenas días, soy Federico D'Annunzio, soy el responsable estratégico del desarrollo y del marketing de Bosch, de la solución y la bobina. Vamos a presentar ahora una máquina nueva que se llama M-SYS, es una máquina que introduce un concepto diferente que se llama Digital Flexor, la tecnología Digital Flexor es una tecnología que se pone como una alternativa a la offset y como una alternativa al digital. Aquí habíamos imprimido un trabajo in offset, un trabajo con dos pantones y un tercer pantón, pero el problema fue que trabajando solamente con cuatro colores no fue posible ver la densidad que necesitamos. Entonces hemos preguntado al mismo cliente de imprimir el mismo trabajo una vez con el color pantone esto y una otra vez con el otro color pantone, el blog. Esto claramente necesita que tú vas a limpiar toda la cabeza de impresión. Bueno, en Digital Flexor el trabajo es totalmente diferente. No se cambia nunca la tinta, no se cambia nunca el Anilox, se hace todo en una vez. Y la diferencia de calidad ahora, offset y flexor no es percepible. Y flexor puede hacer calidad mejor en algunos aspectos distintos técnicos. Por ejemplo, aquí este trabajo es con verniz. Este trabajo es sin verniz. Y la calidad de la brillanza es parecida sino mejor en flexor. En flexor, si tú miras este pequeñito detalle, el detalle de esta pílula, esto aquí es en offset, es más claro, es mejor imprimido en flexor. Vamos a decir que si en flexor tú puedes trabajar con esta nueva tecnología los dos trabajos y también imprimir este trabajo a 90 líneas para centímetros que es 240 para pulgada sin cambiar nada su la máquina. No cambia tinta, no cambia nada. En esta máquina, mira aquí, tú tienes un cilindro con el cliché de un lado y un cilindro del otro lado. La idea es que cuando cambiamos el trabajo hacemos simplemente un cambio automático sin parar la máquina. Esto va, la total revolución es que no cambiando la tinta se cambia automáticamente el trabajo y en el espacio de un minuto hacemos el cambio de trabajo y la total flexibilidad como la máquina digital de inflexión de muchos trabajos al mismo tiempo, muchos trabajos en la misma hoja y podemos con la máquina M6 trabajar hojas, trabajar flexible packaging y etiquetas. ¡Gracias!